Hola, os voy a presentar una de las novedades de la biblioteca, Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Es una novela catalogada como juvenil. Escrita primero en 1959 como un relato corto, obtuvo el premio Hugo, uno de los más prestigiosos en ciencia ficción. Fue reescrita como novela larga al año siguiente. A partir de entonces ha tenido 53 años de éxito y lectura. Es un referente cultural en Estados Unidos. Trata el tema de la experimentación en animales y su aplicación a humanos. Trata también el tema de lo desconocido que es el cerebro para la investigación contemporánea. Y trata por último el tema de qué pasa cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Con estos tres conflictos se va desarrollando la historia de un ratoncito, Algernon, y un joven, Charlie, que se enfrentan a lo desconocido en sus propios cuerpos, al avance de la ciencia en sus propios cuerpos.